Garantizar la salud y seguridad de todos los santandereanos en la reactivación económica es la prioridad del gobierno Siempre Santander. El objetivo fue expuesto ante los transportadores de pasajeros del departamento, quienes manifestaron ante el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado la necesidad de darle vía libre al sector. Mensajes de reactivación, sí, pero con seguridad y protección, de seguir cuidando y protegiendo la vida de nuestros pasajeros, de nuestros usuarios, y que a partir del primero de julio podamos implementar unas rutas piloto en el departamento de Santander que tienen mayor demanda, estableciendo unas frecuencias, unos horarios, vinculando a varias empresas de ellas para que comencemos con estas pruebas, manteniendo la bioseguridad, la protección de cada uno de los usuarios y contando con el beneplácito de los mandatarios locales y de las secretarías de salud para que hagamos estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad y la protección de nuestros pasajeros. Lo más importante es que este sector comience a reactivarse de manera gradual en el departamento de Santander, el cual ampliaremos también con los mandatarios departamentales de otros territorios, siempre y cuando ellos lo autoricen para que también las rutas interdepartamentales vayan también generando esta reactivación económica. En esta etapa se hará estricto el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se tendrá como referencia las medidas decretadas en la resolución 0677 del Ministerio de Transporte. Tenemos rutas como Bucaramanga Barbosa, Bucaramanga Socorro, Bucaramanga San Gil, Bucaramanga Málaga, Bucaramanga Barranca Hermeja, Bucaramanga Sabana de Torres, Bucaramanga San Vicente de Chocurí, entre otras que son las que tienen mayor demanda de pasajeros y son las que las empresas de transporte han solicitado reaperturar o reactivarse en el menor tiempo posible. Por eso creemos en estos cinco días, en la mesa de reactivación, poder establecer todos los protocolos, establecer todos los lineamientos y asimismo hacer estricto cumplimiento de la resolución 0677 del Ministerio de Transporte para poder reactivarse y que está en potestad de los mandatarios locales y de las autoridades de salud poder hacer estricto cumplimiento de las mismas. Con esta nueva modalidad, la Administración Departamental, con el apoyo de la Policía de Santander, contrarrestará el transporte ilegal e informal de pasajeros en el departamento.